La Voz de América presenta. Una millonaria inversión para producir semiconductores. Y con un nuevo recurso, el expresidente Donald Trump pide al Tribunal Supremo inmunidad total que lo libera de los juicios que enfrenta. Bienvenido, soy Yasmín López. El Mundo al Día comienza con la nueva decisión sobre la controvertida ley migratoria SB4 de Texas. A solo horas de que la Corte Suprema aprobara su entrada en efecto, una corte de apelaciones suspendió nuevamente esta legislación que impondría hasta 20 años de cárcel a quienes crucen irregularmente la frontera de Texas. Paula Díaz, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, luego de que anoche una corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans pusiera freno a la ley SB4, Hoy mismo el panel de tres jueces empezó a escuchar los argumentos mientras se decide si permite que entre en vigor esta ley que busca deportar a personas sospechosas de ser migrantes irregulares. Por su parte, Texas ha dicho que apelará el fallo. Una corte federal de apelaciones escuchó argumentos este miércoles sobre si se debe permitir que Texas aplique temporalmente su controvertida ley que permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas que sospechan que ingresan ilegalmente al país. A solo horas de que la Corte Suprema diera luz verde a la entrada en vigor de la controvertida ley migratoria SB4, el tribunal puso un freno temporal a la entrada en vigor de la ley. El amparo inicial sigue en efecto, SB4 no está en efecto. Y luego volvemos a escuchar argumentos el 3 de abril, para que ellos hagan una determinación final sobre si el amparo debe mantenerse o no. Durante la audiencia de este miércoles, un panel de tres jueces escuchó al fiscal de Texas. La jueza principal del quinto circuito, Priscila Richman, presionó al fiscal del estado sobre cómo funcionaría la ley y el abogado tuvo problemas con sus respuestas. Admitió que no está del todo seguro de cómo interpretarían la ley los tribunales estatales de Texas. Analistas consideran que permitir que los estados ejerzan las leyes migratorias es abrir una caja de Pandora. No está claro cómo funcionará SB4. Creo que sería justo interpretarla como una ley que nunca tuvo como objetivo encarcelar a las personas, sino como una ley que realmente pretendía disuadir a las personas. La Casa Blanca dijo que la SB4 es otro ejemplo del juego político de los republicanos. SB4 es solo otro ejemplo de funcionarios republicanos que politizan la frontera mientras bloquean soluciones reales. Seguimos enfocados en lograr los importantes cambios de políticas y recursos que necesitamos para asegurar la frontera. Entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que continuarán controlando la llegada de migrantes con la Guardia Nacional, el alambre de púas y las boyas en el río. Esto mientras el departamento de policía de Austin publicó en la red social X que probablemente no implemente la ley SB4 y que seguirán monitoreando el desarrollo en cortes para entrenar a sus oficiales. Durante la audiencia de este miércoles, los jueces no dijeron cuándo se pronunciarán. La ley SB4 es parte de la batalla en curso entre el gobernador de Texas y la administración Biden sobre la política fronteriza y la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos por esa área de la frontera. Gracias, Paula. Y la batalla legal en torno a la ley migratoria SB4 ha generado confusión e incertidumbre, no solo entre migrantes, también entre policías y organizaciones defensoras de derechos humanos en Texas, como nos reporta Víctor Hugo Castillo desde McAllen. La ley SB4 en Texas, considerada como una de las leyes migratorias más estrictas en ese estado, recibió un latigazo legal al ser bloqueada nuevamente, causando incertidumbre y confusión. Estamos en una montaña rusa ahorita, creo que la gente está muy consternada con lo que va a pasar en los próximos días con esta ley. Las organizaciones comunitarias temen que los hispanos en ese estado sean víctimas de perfil racial. No solamente afecta a las personas que no tienen documentos, pero nos pone a todos con una marca racial. También cuando las personas tienen miedo de salir a la calle, afecta el ecosistema de la economía, la educación, de la salud. Tengo miedo que la manera en cómo se va a proceder va a ser una manera como pueda violar los derechos de ciertas personas. Pero autoridades locales dicen que cada policía tiene el criterio para detenciones. En una área como la de nosotros, la popularidad mexicana es grande. Tenemos que tener cuidado con cómo manejamos a esa cierta persona que ya tiene muchos años aquí. Entran miles de personas que no deben de entrar de esta manera, ilegalmente deben de usar los procesos migratorios legales. Bajo la sospecha de que hayan cruzado ilegalmente la frontera, la SB4 permite a la policía local preguntar a las personas sobre el estatus migratorio durante paradas de rutina. Pero aún así, las agencias policiales tienen preguntas sin responder. El Estado no nos va a pagar paradas de comer y detenerlos aquí. Uno. Dos, no nos han dicho a los que se van a deportar, quién los va a deportar, el juez municipal. Y luego, quién los va a llevar para el puente para deportar. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Mientras la justicia estadounidense dirime la validez de esta ley de Texas, el gobierno de México se pronunció de manera contundente en contra de esa legislación. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de draconiana y deshumanizada e injusta. Javier Cardoso nos reporta desde la capital mexicana. La ley SB4, que permite a Texas la detención de migrantes en la frontera con México, fue rechazada por las autoridades mexicanas. Rechazamos bajantemente la ley y su implementación. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de cualquier medida que se vaya a tomar anti-inmigrantes, anti-mexicanas, porque realmente, como también nos apoya la propia Casa Blanca, es una ley muy constitucional. El presidente López Obrador adelantó que no se quedará de brazos cruzados. Nosotros no aceptaríamos deportaciones de una vez lo adelanto del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Esa es la respuesta, pero con más conocimiento del derecho internacional, con más diplomacia, va a haber una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la frontera, las personas migrantes temen que serán criminalizadas si entra en vigor esta ley. Tres meses viajando y ahora que uno llega aquí, pues no lo dejan entrar, lo tratan mal, lo están pegando y todo para que no pasemos la cerca. La migración nos ha acogido, nos secuestraron, nos han golpeado, el compañero presente le pegaron, entonces nos ha pasado muchas cosas. No termina de definirse el futuro de la ley SB4 en Texas. En lo que la Corte Suprema resuelve, reina la confusión e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados. Javier Cardoso, Voz de América, México. Y justamente la situación de la migración en el hemisferio occidental será el tema central esta semana cuando el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegue a Guatemala. Ligia Toledo nos da los pormenores. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, planea reunirse este jueves con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. En este encuentro, se espera que den seguimiento a la reunión ministerial trilateral sobre migración celebrada el mes pasado en México. Esta semana se inauguró un diálogo económico de alto nivel entre ambos países, en donde participó el subsecretario de Estados Unidos, José Fernández. Nosotros estamos comprometidos con su gobierno para eliminar las barreras al crecimiento económico, atraer inversiones de calidad a Guatemala, inversiones que creen empleos, que mejoren la seguridad alimentaria, que contrarresten la corrupción. Además de la lucha contra la corrupción e incremento de inversiones, se trabajará para aumentar la cobertura de energía eléctrica en Guatemala. El presidente guatemalteco, Bernardo Arevalo, destacó la importancia de continuar con los acercamientos con autoridades de Estados Unidos. Nos permite trabajar para devolverle un sentido de colaboración sincera a nuestras relaciones bilaterales, a partir de los valores democráticos que compartimos y a partir de nuestro compromiso compartido con el desarrollo incluyente de nuestros pueblos. Se espera que durante su visita, Alejandro Mallorcas realice una visita técnica a centros de tensión migratoria. Ligia Toredo, Voz de América, Guatemala. Cambiamos de información. La Casa Blanca anunció este miércoles dos importantes medidas. Una que podría tener un gran impacto en la lucha contra el cambio climático y la otra en la que aprueba una millonaria inversión para aumentar la producción de semiconductores en Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos explica. La administración Biden emitió una de las regulaciones climáticas más importantes en la historia de Estados Unidos. La norma limita progresivamente la cantidad de contaminación permitida por los tubos de escape, así que forzará la producción de más vehículos cero emisiones para respetar los estándares ambientales, transformando así el mercado automovilístico estadounidense. Cientos de miles de millones en inversiones privadas y miles de empleos sindicales bien remunerados. Y cumpliremos mi objetivo para 2030 y avanzaremos en los años venideros. Los automóviles son la mayor fuente de emisiones de carbono en Estados Unidos. Una contaminación que exacerba el cambio climático y que convirtió al 2023 en el año más caluroso de la historia. El presidente Biden apunta a los vehículos eléctricos para enfrentar el calentamiento global. Al mismo tiempo, Biden busca aumentar la producción nacional de procesadores de computadoras y por eso logró un acuerdo con la empresa Intel para darle casi 20 mil millones de dólares y abrir así nuevas fábricas en cuatro estados, incluyendo Arizona. Permitiremos que la fabricación avanzada de semiconductores regrese aquí en Estados Unidos después de 40 años. Va a transformar la industria de los semiconductores y creará ecosistemas completamente nuevos. El acuerdo pondría a Estados Unidos en condiciones de producir el 20% de los chips más avanzados del mundo para 2030. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Un colombiano triunfó en las elecciones primarias de este martes en Ohio. Bernie Moreno ganó la nominación republicana para enfrentar al senador demócrata Sherrod Brown en noviembre. El ahora candidato presidencial Donald Trump ya había dado su respaldo a Moreno y este sábado pasado apareció en un mitin de campaña del empresario. Los republicanos y demócratas buscan en este momento adquirir la mayor cantidad de candidatos, especialmente en estados competitivos como Ohio, que respaldó a Trump en sus dos últimas elecciones. El expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que le otorgue total inmunidad judicial sobre sus acciones con el objetivo de ponerle fin a los juicios que enfrenta por presunta interferencia electoral. Jaime Moreno nos acompaña desde la Corte Suprema. Jaime, ¿cuál es el principal argumento de Trump para pedir inmunidad judicial? Yasmín, el principal argumento que le planteó el expresidente Donald Trump a la Corte es que no existe un precedente en la historia de Estados Unidos de que un presidente en ejercicio o un expresidente haya sido procesado judicialmente y que si esto se hace, llevaría a debilitar la figura de la presidencia. Este argumento es el que trae Donald Trump a la Corte Suprema después de que una Corte de Apelaciones desestimara esta posibilidad en un intento del expresidente Donald Trump por frenar un juicio en su contra por su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio en enero del 2021, Yasmín. Jaime, ¿hay en este momento una fecha estimada de cuándo se puede esperar este pronunciamiento de la Corte? Lo que se sabe es que la Corte citó a una audiencia pública para el próximo 25 de abril. Ahí se escucharán los argumentos de la defensa de Trump y también los argumentos del Departamento de Justicia. Una decisión final podría conocerse a partir del mes de junio cuando cierre el ciclo de sesiones de la Corte Suprema. Estas apelaciones le han permitido al expresidente Donald Trump demorar y dilatar el juicio que le espera por el asalto al Capitolio. Y hasta este momento no se conoce cuándo podría darse este juicio en caso de que la Corte mantenga que no existe ninguna inmunidad para el expresidente Donald Trump, Yasmín. Quedamos atentos, Jaime Moreno informando desde la Corte Suprema en Washington, D.C. Y usted no se mueva, más adelante se agudiza la violencia de pandillas en Haití. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados anuncia ayuda a las naciones para evaluar solicitudes de asilo. La Voz de América presenta Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en Vozdeamerica.com Desde las ciudades más emblemáticas Hasta los rincones más remotos del planeta La Voz de América te trae las noticias más recientes Con una garantía de credibilidad y balance Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales Estamos a tu lado en cada plataforma Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística Más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día Para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria Porque en La Voz de América, la prensa libre importa El periodismo definitivamente necesita ser libre Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América La libertad se la da el Estado Y la responsabilidad la suma uno Disponible en Vozdeamérica.com En Haití las pandillas no solo generan una violencia sin precedentes Ahora son ellas las que llaman a marchar en las calles en rechazo a la cooperación internacional Por su parte, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, anunció que asistirá a los gobiernos a evaluar Peticiones de asilo José Pernalete con el informe Hombres armados en plena vía pública Los haitianos deben enfrentarse a una constante amenaza de las pandillas que asumen el control del país Incluso llamando a marchar para repudiar la asistencia internacional No reconocemos las reuniones de CARICOM No reconocemos las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU No reconocemos las reuniones en la Casa Blanca El destino de Haití ya está hecho y no es parte de ninguno de esos grupos La violencia en escalada en Haití ha llevado a ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados A asistir a los gobiernos de la región al evaluar las peticiones de asilo para garantizar refugio a estas personas También reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados para que no devuelvan a las personas de Haití Incluidas aquellas cuya solicitud de asilo ha sido denegada Mientras, activistas instan a las autoridades de República Dominicana a evitar las deportaciones de haitianos Que ingresan a la nación limítrofe de manera irregular O disminuir el impulso de estas deportaciones fuera un logro, fuera un aporte importante a la población haitiana Por otra parte, líderes del Caribe informaron sobre la presentación de ocho nominados para el Consejo de Transición Organismo integrado por fuerzas políticas del país en conflicto con el objetivo de aliviar la crisis No obstante, los días de caos transcurren y la carencia de alimentos y servicios acorrala a la población de la nación caribeña José Pernalete, Voz de América En más noticias, este miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken, se embarcó en una misión a Oriente Medio Mientras se hace más evidente la tensión entre la Casa Blanca y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu El secretario abordará el viernes con líderes israelíes las opciones para liberar rehenes y entregar asistencia humanitaria a civiles que padecen los estragos de la escasez de alimentos Esto mientras los ataques israelíes cerca del hospital Al-Shifa entran en su tercer día consecutivo Al volver, nueva alerta de Naciones Unidas sobre el aumento de la represión por parte del gobierno de Venezuela Los asesinatos abiertos contra periodistas Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de la Voz de América La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa Disponible en Vozdeamerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma La búsqueda de Olga Disponible en todas las plataformas de la Voz de América Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán Su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro Rompiendo a un tabú Ahora, en todas las plataformas de la Voz de América Actualidad Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse de encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a la escuela con armamentos Es una total ridiculeza, algo inverosímil Con la información más allá de los titulares Todas las semanas por la Voz de América Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca La intolerancia es una característica, no la excepción Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de la Voz de América y CDN No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos Disponible en Vozdeamérica.com Actualidad Actualidad Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día Intentan sacarse de encima trabajadores Análisis El cambio climático está teniendo muchísimos impactos Que afecta siempre a los más vulnerables La región necesita ayuda Debate Proteger a la escuela con armamentos Es una total ridiculeza, algo inverosímil Con la información más allá de los titulares Todas las semanas por la Voz de América Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca Gracias por seguir con nosotros Actualizamos la información en el Mundo del Día La Fiscalía de Venezuela anunció este miércoles El arresto de dos colaboradores cercanos a María Corina Machado Y otras siete, incluida Magali Meda La mano derecha de la candidata presidencial opositora Enfrentan órdenes de detención Los dos arrestados son Henry Álvarez, coordinador Alviares Coordinador Nacional del Partido 20 Venezuela Y Dignora Hernández, secretaria política del partido Acusados de presunta conspiración La tolda política reportó en la red social X Que su sede nacional fue allanada este miércoles Y horas antes de practicarse los arrestos La misión de verificación de datos de la ONU Advirtió desde Ginebra Que las autoridades venezolanas Han reactivado una modalidad más violenta de represión Álvaro Algarra nos reporta desde Caracas Marta Baliñas, presidenta de la misión De determinación de hechos de la ONU Aseguró que los eventos registrados Entre septiembre de 2023 hasta la fecha Demuestran un recrudecimiento de la represión gubernamental Contra actores políticos y activistas de derechos humanos La misión observa una repetición de los mismos patrones De violación de derechos humanos contra personas opositoras O percibidas como tales La misión de la ONU llamó además a que se exija a Venezuela El respeto al Estado de Derecho Ante procedimientos arbitrarios que buscan infundir terror a la población La carencia de órdenes judiciales La incomunicación y la ausencia de acceso a los abogados de su elección El maltrato a los familiares al negar información básica relativa a la detención misma A nombre de organizaciones de la sociedad civil Marta Tineo calificó como alarmantes las detenciones arbitrarias Desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso registrados en el país Además, iniciativas legislativas y acciones represivas Que reducen el espacio cívico y minimizan las acciones de la sociedad civil Para defender la participación ciudadana de cara a un proceso electoral La candidata presidencial opositora María Corina Machado Envió un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la misión del ente internacional Gracias señor presidente Así como la misión de determinación de los hechos por un informe contundente Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir El canciller de Venezuela Iván Gil por su parte Desestimó y rechazó a través de un comunicado en la red social X Lo que considera como una falsa y vergonzosa declaración de la misión de la ONU Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas En Ecuador el presidente Daniel Novoa se comprometió a tomar medidas más fuertes Para garantizar la libertad de prensa y de expresión Néstor Aguilera reporta que el anuncio llega tras un aumento de denuncias de amenazas por parte de las bandas criminales Durante poco más de una hora seis representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa Se reunieron con el presidente ecuatoriano Daniel Novoa Para tratar la situación de la libertad de prensa en el país Matizada por amenazas de bandas criminales al trabajo periodístico El crimen organizado impone Yo diría zonas de silencio inicialmente Zonas de autocensura Que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos El presidente de la CIP Roberto Roque lideró la delegación Y dijo estar entusiasmado tras escuchar al mandatario ecuatoriano Previamente se le transmitieron cuatro preocupaciones Fortalecer y dar operatividad al mecanismo de protección a periodistas Analizar el combate más firme posible a casos de impunidad por ataques a periodistas y medios Analizar su marco legal en cuanto a difamación y calumnias Para eliminar la posibilidad de que periodistas vayan a la cárcel por hacer su trabajo Y revisar la posibilidad de fortalecer la ley de acceso a la información pública Los enemigos comunes son la violencia Especialmente el crimen organizado Es la desinformación Es la inseguridad de los periodistas Durante el encuentro el mandatario ecuatoriano Suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta Hemos hablado de la importancia Por supuesto de la libertad de expresión Como uno de los pilares de la democracia La visita de la CIVA a Ecuador también incluyó reuniones con representantes del Legislativo La Defensoría del Pueblo Organismos de Defensa de los Derechos de Periodistas Néstor Aguilera Hacemos una breve pausa Pero tenemos más al volver Yo soy Gonzalo Barca Presentador de La Voz de América Cada semana desde nuestro programa foro Programa de análisis y debate Vamos más allá de la noticia Con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos E impactan en toda la región Desde La Voz de América Tengo el privilegio de moderar debates Y confrontar ideas diferentes Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión Y tomar sus decisiones bien informadas Porque en La Voz de América La prensa libre importa El crimen organizado asesinaba a los chicos Y luego cremaba a los cuerpos Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Latina Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión Disponible en Vozdeamerica.com Soy Diva Lizette Cash Periodista y presentadora de La Voz de América Ir más allá de la noticia Escuchar las voces de las minorías Y de las comunidades más vulnerables Para informar sobre sus necesidades y logros Es mi pasión Económicas se ven obligadas Desde Washington Visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos Y de la comunidad hispana Es parte de una pasión que compartimos En La Voz de América Donde la prensa libre importa Que empiecen a callar a periodistas Que empiecen a callar medios Periodismo La prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América Porque al final lo que está en juego No solo me es la comunicación Sino la democracia de un país Disponible en Vozdeamerica.com Llegó la temporada de las flores de cerezo Y por supuesto la capital estadounidense Se viste de rosa y blanco Con estas hermosas flores Que embellecen esta zona emblemática De la ciudad conocida como La Voz de América La Voz de América